Muy buenas campeones, bienvenidos de nuevo aquí a Guardianes de la Galaxia. Vamos a comenzar, si no me equivoco, el episodio 9. El juego se está... lo estamos pasando tan rápido sin darnos cuenta, porque de verdad no me di cuenta del tiempo que pasa cuando estoy jugando a este juego. A veces los capítulos son largos, son cortos, ya no sé ni dónde estoy, pero lo que sí tengo claro es que el juego está muy guay, es muy divertido, me está gustando bastante y como comenzamos un nuevo capítulo, lo que toca... muy buenas, Isan, bienvenido. Por desgracia no, aquí se secuestra gente, Isan. No se compran jefes nuevos. Como estamos en un capítulo nuevo, pues toca cambiar de ropa que yo juraría que nos quedaba... por probar una prenda de ropa, pero... Pero... sí, esta, esta, efectivamente, malote lore. Es un diseño original de... de Eidos Montreal, los desarrolladores del juego. Esto no se ha visto nunca en un cómic y menos mal, eh. Y menos mal, porque... Tienes que... para cogerle del pelo me cago en 10. Vaya mierda, eh. De... De... De skins feas, pero bueno, no importa. Más que sea, tiene estarlo por detrás y cuando se hagan referencias en las cinemáticas a... ¡Ey! ¿Tienes tu nombre en la espalda? ¡Qué cutre! Pues esta vez sí llevaremos nuestro nombre en la espalda, porque... Como podéis comprobar en estas skins... Pues no... no tiene el nombre en la espalda, así que cuando hacían esas referencias quedaba un poco como... ¡Bueno! Lo comprendemos, sabemos por dónde van. Vale. No te preocupes, Isan, se los acabaremos quitando. Se los acabaremos quitando. A mí tampoco me entusiasma, pero... Más que sea, nos reímos de él. Y si no me equivoco, no hay más skins que probar para este nuevo episodio, capítulo... ¡Eh! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! Cuerpo Nova. De Gamora. Un diseño original, ya sabéis, de Eidos Montreal. Y creo que aquí nuestro amigo Drax está perfecto. Muy bien, pues le damos pa'lante, así. Muy buenas, Marquito, bienvenido. A ver. Se ve bien, ¿no? No hay ningún problema. Habla con la tripulación o llama... Me cago en 10. ¿Por qué los objetivos duran tan poco en el aire? Bueno, que podemos hablar con la gente, ya sabéis, ¿no? Con nuestros compañeros. Que no te comas cables, me cago en la madre, que... ¡Uf! ¡Maldita alpaca! Fus, 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 muévete. Fus, oiga. ¿Qué miras? Oh, no. No vas a seguir mordisqueando mi nave. ¿Mi nave? Venga. ¡Tusa! Reparte. ¡Ese panel estaría gritando, cómeme! Oye, ¿para qué sirve? Controla la puerta de emergencia de la nave. Algo que su dueño debería saber. Oye, ¿tengo pinta de ingeniero? Para nada. No. Definitivamente no tengo pinta de ingeniero, ¿verdad? Vale, muy bien. Si seguimos por ahí, pues... Seguiremos la historia, pero... ¿Tú qué crees, colega? Quiero... ¿Por qué nos hemos quedado sin contraxia? ¿A dónde iremos para divertirnos? Vale, primero voy a hablar contigo. A ver si tenemos... Bueno, en realidad no quiero hablar con él. Quiero usar el banco de trabajo. ¿Y ahora qué quieres? ¿Unas botas que tiren confeti? Y también podemos anular lo del bloqueo del cuerpo nova. Porque cuando estuvimos en el... Sapiensal, ¿se llamaba? Es que es un nombre complicado. Compramos un inhibidor. Para el sensor este, ¿no? Pues... Para... Usarlo. A ver, ¿ralentiza el tiempo? Venga. ¿Por qué no? Sapiensal. Por ahí era. Por ahí iban los tiros. Ya que hemos terminado, ¿nos ponemos en marcha, tirillas? Eh, quieto. ¿Eh? ¿Dónde vas? Eh, a ver. Acabemos en un plico. Me cago en diez. Rocket, estate quieto. Necesito... ¿Por qué juegas? Darte la orden de... Que te... Pares. Para. ¡Tronco! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Quiero... Un brazo entero. ¿Qué será? ¿Un 10% de Raker? Y yo sugiero que dejemos en paz el otro 90%. No es que no disfrute diseccionando esta preciosidad, pero es lo más cerca que pienso volver a estar de esa puñetera secta. A ver, Rocket. ¿Puedes volver al banco de trabajo? Rocket. ¿Cómo le doy la orden? No puedo. Vale, habíamos encontrado Drax. Drax, Drax. Una cosa de Drax. Esto no es de Drax, ¿no? Sí, sí, esto es de Drax. Efectivamente. Aquí. Esto. Muy bien, ahora es cuando hablamos con él. Ya. A ver, no pude evitarlo. Son tus antecedentes. Entiendo que a los criminales os impresione. ¿Ex-criminales? O sea, que ya no. Ahora somos legales, ¿recuerdas? Creo que no compartimos la misma definición de legales. Vale, está bien, puede que no. Pero ya sabes, que el tío que se cargó a Thanos acaba en la prisión más infame de la galaxia tiene que ser una historia de narices. ¿Qué quieres oír, Peter Quill? ¿Cómo presuntamente asesiné al Titán Loco o sientes fascinación por mi estancia en la skill? Thanos, por supuesto. A ver, es el Titán Loco. Se suponía que era intocable y ¡zasca! El Jugador 2 apareció. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo derrotaste a Thanos? Con brujería. ¿Qué? Venga ya, ¿en serio? En serio. Cuando Thanos asesinó a mi familia, la ira llenó mi corazón. En mi búsqueda de venganza encontré a Mentor. Te refieres a un mentor, ¿no? No. Mentor era su nombre. Y su hermano, Cronus. Hechiceros. Me dieron una poción del sueño que me concedería mi mayor deseo. Encontrar y asesinar a Thanos. ¿Me estás vacilando? No. Al despertar, había cambiado. Yo percibía la vil fuerza vital del Titán Loco. Sentía sus vibraciones a través de la galaxia. Interesante. Vaya que... Sé lo que parece, Peter Quill. Y me creo que tú creas que eso pasó, pero es que... Es todo muy raro. Incluso para temas espaciales. Aún así, Aún así, seguí la vibración en mi mente que me llevó a una luna en el cuadrante negro. Y allí, encontré a Thanos escondido como un cobarde. La batalla duró días. Lanzábamos golpes a través de la inhóspita superficie de la luna, igualados en fuerza, y en resolución para ver al otro muerto, de una vez. Y entonces tú... Asestaste el golpe final. Recuerdo asestar un último golpe antes de desfallecer. Desperté en un hospital en el Anis. Habían pasado muchas rotaciones. Y se me consideraba un héroe. Por matar a Thanos. Presuntamente. Presuntamente. Cada parte de mi ser me dice lo contrario. Aún lo siento ahí fuera. No albergo la menor duda de que sobrevivió, igual que yo. Bueno, si yo también me fijé en eso, Isan. El Anis. Bueno, un poco a... A... El Ano. Algún tipo de planeta Ano. Bueno, pues entonces nos medio confirma que Thanos pues todavía no está muerto, ¿no? Que era algo que, bueno, me extrañaba, pero... ¿Cómo era estar en las Kilin? No habría sobrevivido ni un ciclo. ¿Por qué? Yo... Puede que conozca a alguien ahí. Pues reza porque haya muerto. Ostras. ¿Tan malo es? Peor. Sin embargo, tras el caos que provoqué en mi errónea búsqueda de venganza, fue un castigo bien merecido. Claro. Tu desmadre. Es una forma de describirlo. Después de mi batalla con Thanos. Me convencí de que seguía con vida. Exigí alguna prueba, pero al no recibir ninguna me obsesioné con que alguien lo ocultaba. Veía su espantoso rostro en cada sombra y asesiné a quien pensaba que lo ocultaba. Vale. Algunos eran más malos que la quina. Quizá. No me corresponde juzgarlos. ¿Y cómo te detuvieron los del cuerpo nova? Eres Drax, el destructor. No hay ni un cazarrecompensas vivo que pueda contigo. Me entregué. ¿Qué? ¿Por qué? Había sucumbido a la locura y me había convertido en lo que ansiaba a erradicar. Cuando lo comprendí, no podía vivir con el monstruo que era. Bueno, lo importante es que ahora estás aquí con nosotros. Lo importante es participar, hermano. Ya está. En el momento no vamos a volver a la cárcel. Eso aún está por verse. Me cago en tu madre. ¿Cómo que está por verse? Yo no voy a la cárcel. ¿Tú sabes lo que le hacen a los tíos con mi pelo? ¿En la cárcel? Uf. Yo no quiero volver a la cárcel. No, no, no. Quiero hablar con... Rocket. 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 ¿Dónde está la...? ¿Pero cómo te saliste del corral? Me cago en la... ¡Nincha alpaca de mierda esta! Muy poderosa, ¿eh? A ver, Rocket. No, ¿cómo te sientes? No, me da igual. Rocket. No pasa nada. Estamos los dos solos. Todos hemos visto cosas bastante. Saltar diálogos. Quiero que pongas... Estoy bien, Quill. Nada de lo que pueda prometer una cría Cree va a ponerme los pelos de punta. Vale. ¿Pero qué viste? ¿Fue a Laila? No importa. Me cago en... Supe que era mentira en cuanto se me metió en el coco. Mierda. No le puedo dar la orden. Pues es bastante raro, tío. No es normal. No es normal. Ahí podía y ahora no puedo y nos mola. Nos mola eso. Tenemos que volver. Claro, somos héroes. Pero hay... Pues nada, vamos... Al puesto de mano. ¿Tienes suerte? Yo soy Groot. Guardión de galaxias. Por fin. Cosmo, tío. Cosmo. ¿Estamos llamando? Perdón, Diotor Quill. Cosmo está de patas atadas. Iglesia Universal de Verdal llega a Sapiencial. ¿Qué? ¿Estás bien? De momento, sí. Cosmo recibe aviso a tiempo. Pero... Cortex del Continuo desactivado por seguridad. Día duro, ¿da? Ya se nos matan jugando a los detectives. Ya te contaremos después. ¿Niet? Problema es más grande que Cosmo. Guardián de galaxias debe ir a Xandar y pedir ayuda a Mundo Mente. Cosmo no puede contactar. Guardián de galaxias debe en realidad. ¿Qué ha pasado, Groot? ¿Estás ahí? ¿Qué ha pasado? Yo soy Groot. ¡Holy shit! ¿Hola? ¿Nos atacan? Así que estos son los cobardes que desocupraron la ley de infierno. ¡Ah! ¡Joder! ¿Y quién puñetas eres tú? Normalmente no me dignaría de partir con formas de vida inferiores. Este tío ya lo hemos visto. Pero mi contrato con ley de infierno estipula lo contrario. Así pues, engendro. Te permito que uses mi título. Soy el Capitán Glory. Líder de la Legión Letal. ¿Legión Letal? Será la Legión Anormal. ¡Bum! Nos tiene rodeados. Mira, imagino que el infierno estará que trina, pero ahora nos pillas en mal momento. ¿Acaso iba a cejar en su persecución solo por lograr libraros de los hermanos sangre en sapiencial? ¿Sí? Tenéis tan poca cesera como ellos. Ley de infierno os manda recuerdos, guardianes de la galaxia. Preparaos para vuestra extinción. No, mejor prepárate para la suya. ¿Qué tacto? Eh, lo conseguiremos. Eso creo. Derrota al Capitán Glory y a la Legión Letal. ¿Misión de nave? ¿Misión de nave? ¡Halo! Esto me recuerda un montón al... Creo que era en el Reach. Sí, era en el Reach. Me cago en 10 que si era en el Reach. Me acabo de acordar de la puta escena ya. Vale, 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 vale. Vamos a la mano, bro. Vamos, bueno. Y aquí la peña. Me revienta duro, ¿eh? Bueno, es difícil. Vamos a por ese capullo. O a por este que está más cerca. Ya. Vamos a por esta cucarachita, joder. Wow. Más del que tenemos nosotros. así que no se puede hacer contraoferta. Mierda. Aquí va muy rápido. La voy, hombre. Tranquilo, tranquilo. Espérate. Esto es complicado. Vamos para atrás. No podemos enviarle a la ley de... No pienso pagarle ninguna unidad a esa fe. Solo una nave más de la legión fetal. No es fetal. Eso no tiene sentido. Si nos hemos cargado a un montón. ¡Hala! ¿Ahora quién es la forma de vida inferior, eh? Vosotros. Peter, hoy estoy de humor para salir de la... ¿Qué? What? Parece que tendré que hacerlo yo mismo. Habéis derrotado a mis cazas, pero ahora os destruirá mi crucero. A ver... ¡Ostras! ¿Y ya está? ¿De esos de lo que presumíais tanto? ¿A qué te refieres? Nada. Es que... Bueno, os aseguro que es muy cómoda. No toleraré... ¡Opa! Pues hace algo al respecto. ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡Esa estrategia no funciona! ¡Gracias! Acabas de confirmarnos que sí. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Balas azules! ¡Ahí está! ¡Protegen los puertos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Este creo cada vez se parece más a Rocket! ¡Oh! ¡Oh! ¡Equil! ¡Lady Hueso! ¡No podía elegir peor momento! ¡Está aquí! ¡Esta vez! ¡Solo sus batones! ¡Todo bien por ahí, Capi! ¡Quedaos quietos! ¡Ya lo veréis! Vale, me protege el meteorito. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Empiezo a pensar que hemos cabreado a toda la galaxia! ¡Ja, ja! ¡En todo el puerto! ¡Mierda! ¡Ya soy otro! ¡Ya! ¡No creo que a estos panolis les impone que el presidente bajo asedio! ¡Ya sabes, autónomos! ¡Nosotros lo somos! ¡Por lo que tiene razón! ¡Acabamos de intentar pasarle el marrón a Otto! ¡Nos han dado! ¡Cárgatelos! ¡Oye, que esto es un arte! ¡Ja! ¡Wil dando lecciones sobre cómo matar a la mujer más letal de la galaxia! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Y pica y jay, cabrones! Oye, pues... No han estado bien los combates aéreos. No han estado mal. ¡Déjate! ¡Chúpate esa, Lady Incordio! ¡No creo que lo vaya a dejar estar! ¡Ya nos preocuparemos por ley de infierno! ¡Por ahora pongamos rumbo a Sanda! ¡Vamos allá! ¿Podría ser este el capítulo 9? ¡Sí! Necesita una puesta a punto. Se la daremos al llegar a la estación. No voy a permitir que ningún caracubo se... ¡Hala! Pedazo de atasco cósmico. No había visto tantas naves en torno a Sanda desde el comienzo de la Guerra Galáctica. Huele raro, ¿eh? A ver qué es lo que pasa. Yo soy Groot. Marcharnos. Escaseada en el río. Hay que acceder a las instalaciones. Suena actrizia. ¿O qué se resta? Estas naves vienen de mundos convertidos. ¿Son refugiados? Necesitamos atracar de inmediato. Por favor, respondan. Groot, suficiente. No veo que salga ningún transporte de salvamento. Los ignoren. No. No, 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 no. Puede que los de cuerpo no vacíen una panda de capullos engreídos, pero se supone que ayudan a la gente. A eso se dedican. Cálmate, Rocket. Llamaremos para que nos pasen con mundo mente. Groot. Vale, a ver. Le damos la bienvenida al cuartel general del cuerpo nova. Vale, se han detectado varios idiomas. Vale, galáctico estándar, por favor. Yo soy Groot. Le damos la bienvenida al cuerpo nova. Así nos enteramos todos de los errores de estar memo. ¿Cómo podemos ayudarle? Únese al cuerpo directorio de agentes, por favor. Tras escalear su nave, nuestros algoritmos casi perfectos han preseleccionado diferentes opciones. Mundo mente. Uy, madre mía, esto es la versión mejorada de Google. Para su comunicación directa con nosotros. Disculpe las molestias. Bueno, por intentarlo ya saben lo que quiere sin que... a Peter. Sin que se lo pidas. Espían. Pues... Hay que contactar con mundo mente, Peter. No podemos quedarnos parados. Pues nos vamos a unir... ¿Qué haces? ¿Qué era eso? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué haces? La madre que... Dejad de meter la mano. La tierra. ¿Qué haces? Oh, quita. Fuera. Ah, gal... Joder. Quita. Dios mío. Galactus. Qué pesados que son, ¿eh? ¿Qué le ha hecho que debe unirse al cuerpo? Pues... Parece que ni la mejor IA del mundo ha podido analizarlo. Bien hecho, chicos. Fuera. Gracias por la solicitud. Se ha programado su examen para dentro de 999 años. Pero una completa pérdida de tiempo. ¿Alguna otra idea? Delitos penales. Deberíamos denunciar lo que pretende... Delitos en proceso. ¿Qué mundo mente no lo sabrá ya? Somos conscientes de la amenaza actual. Pero no disponemos de recursos para hacerle... Pues... Delitos pasados. ¿Qué tal? Delitos... Vale. O delito de se me ha acabado la batería del mando. Pero... Como... yo también tengo mente de Google me adelanto al futuro y tengo aquí baterías preparadas porque soy un crack. Ja. Ja que mate. Pues que me voy a entregar. Sí. Soy... Sí. Me entrego. Me entrego. Soy demasiado guapo y... Eso es delito, ¿no? Que me cago en tu... Delitos penales. Futuros. Gracias por su proactividad. Joder. Quiero que me dejen entrar en ese puto sitio. Creo que vamos... Por pasados. Voy a pagar una multa. Si nos entregamos captaremos su atención. Conectando con los hermos. Bueno. Eso es un paso. ¿Cómo ha podido colar eso? Ja. Pagar multas. ¿Gañanes? Es una explicación. Eh, mundo mente. ¿Cuánto tiempo? Soy yo. Peter Quill. Star-Lord. Y es... Guardianes de la galaxia. Mira el apéndice. Te necesitamos. ¿Para una multa? No. Por supuesto que no. Es para salvar la galaxia. La galaxia no tiene salvación, Peter Quill. ¿Qué? La promesa. Ese delirio de masas está invadiendo los sistemas. Captando adeptos a su paso. Madre mía, la religión. Tres ciclos. Lo que dio comienzo en una fragata estelar se ha propagado a varios puestos. Mundos y sistemas. Praxius. Vaya. Rijel 3. El 75,222% de la galaxia de Andrópeda se ha perdido. Pero la colega no menciona contraxia. Más bien, los colegas. Mundo mente es una conciencia colectiva. Mira, sabemos quién difunde la promesa. Hemos sufrido sus efectos de primera mano. Lo que queremos es hacer correr la voz para que puedas parar. ¿Acaso no queda claro? La iglesia universal de la verdad es imparable. Eso es verdad. Son un colectivo. Es una máquina. Sí, como algunas de mis piezas. Y más te vale no llamarme así. A ver, que nos hemos fugado de la nave nodriza de la iglesia. Con lo que sabemos podrías acabar con ellos. No nos puedes decir nada que no sepamos. Bueno, listillo. Yo creo que sé un par de cosas que hasta un superordenador ignora. Venga. ¿Cómo qué? Bueno, pues ¿cómo acicalar las plumas de un ave de guerra, Shi'ar? ¿Cómo es que sigues vivo? Porque sé acicalarles las plumas. Sí, pues. Yo sé dónde se pueden comprar cascos del Cuerpo Nova pirateados a precios irrisorios. ¿Qué? Está claro que no saben nada. Si no, le pondrían remedio. El caso es que tenemos rodaje. Estamos curtidos. Hemos sobrevivido a la promesa y, con nuestra experiencia, igual te ayudamos a derrotarlos. Es posible. No hemos considerado los recuerdos empíricos individuales almacenados en nuestros archivos. Bien. Compartamos la pregunta. Así, como los parámetros de esa consulta son tan imprecisos, no se recomienda ejecutar un protocolo de búsqueda ahora. Bien. Si nos disculpáis. Las fuerzas de la Iglesia Universal de la Verdad se aproximan a esta región del espacio. Debemos irnos. Irnos antes de que queden. ¿Tenéis pensado huir? ¿Y qué pasa con los refugiados? ¿Vas a dejarlos en la estacada? Nuestra diretriz principal es la de preservar la cultura sandariana. El resto es secundario. ¿Es que no ves nada o qué te pasa? La cultura sandariana está condenada. Lideras el cuerpo Nova. Tu deber es proteger esta galaxia. Es como Google, pero Google, pues, se enriquece. No vas a luchar por ellos, por su bien. Es muy arriesgado. Sería un sacrificio en vana. Por razones desconocidas. La Iglesia está almacenando recursos. Su influencia excede cualquier modelo probabilístico. Pues actualízalos. No podemos ajustar los cálculos a la irracional fuente de energía del enemigo. ¿La energía de la fe? La fe como fuente de energía es ilógica. No podemos calcular escenarios para luchar contra algo que no es fe, cabrón. Les chupa el alma, jodido. Si la fuente de energía es incualtificable, no se puede combatir. La mayoría de los seres inteligentes no tienen el lujo de calcular sus posibilidades antes de luchar. Y por eso fracasas. ¿No controlas la fuerza Nova? ¿La energía mágica que usa el cuerpo Nova? No. No es mágica. Pero sí. ¿Y cómo explicas algo así? Porque visto desde fuera no tiene lógica ninguna. Thanos decía que la generaban los ordenadores vivientes de Xandar. Los ordenadores vivientes de Xandar son la fuerza Nova. Ella existe porque nosotros existimos. Y nosotros existimos porque ella existe. Vamos, que puedes aprovechar tu energía colectiva como hace Raker con la fe de la gente. A lo mejor la iglesia sigue un procedimiento similar. Puede. Nos habéis ofrecido datos para analizar guardianes de la galaxia. Lo haremos. Piensa. Has plantado la semilla de la duda en las rutinas lógicas de mundomento. ¿Aún sigues con esas? Antes de tomar esta decisión, hemos tenido en cuenta todas las opciones posibles. Tras buscar en nuestros bancos de datos, tan solo hayamos una entidad capaz de detenerlos. ¿Cuál? Más bien, ¿quién? Adam Warlock. El primer dios dorado de la iglesia. Desafortunadamente, falleció en el último año de la Guerra Galáctica. Bien, o sea, que nadie... Nos complace que tu conclusión sea igual a la nuestra. Parece que los preparativos para el viaje ya están casi listos. Adiós, guardianes de la galaxia. No, 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 espera. Típico del cuerpo Nova. Ni nos han ayudado, ni lo harán. Muy buenas, Goose. Bienvenido. No, él es Goose, tú eres Groot. ¿Estás de coña? Groot dice que el chisme este no va a dejar pasar la multa. Bueno, confirmar pago. Ahora puedes usar el dispositivo del mercado negro para desactivar... Ah, pues... En realidad no necesito el dinero. Bien, zangemos esto de una vez. Confirmar el pacto. Ciudadanos respetables. El universo va a acabarse y tú pagas la multa del cuerpo Nova. Mira, tío, la iglesia va a venir a por nosotros. Y el dinero robado, tío. Si no se active, seremos presa fácil. Muy bien, pues una cosa menos. Larguémonos de aquí. Peter, hay movimiento. Yo soy Groot. Están despegando. Bueno, pues ya conocemos un poquito más de... de Adam Warlord. Ahora. Pues sí que sé, marcho. Ya lo veo. Oh. Y la iglesia siempre está ahí. Es que eso no es fe, cabrón. Es que te chupa la vida, tío. Te chupa la vida. Absorbe. Están tratando la promesa. Hay que saltar, Quill. Lo sé. La promesa de la matriarca es real. Su fuente de energía es la felicidad. Se ponen en ese mundo falso, ¿no? De la promesa. Pronto. Y absorben la felicidad como los sustos, monstruos S.A., pero con felicidad. Ya. Oh, mierda. Hola. ¿Qué narices has hecho? Yo qué sé. ¿Por qué nos paramos? La legión anormal le daría algo cuando nos atacaron. Yo soy Groot. Gente. Es cuestión de tiempo que la galaxia acepte la promesa. Sacrosanto está ahí. No podemos quedarnos. Gente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estamos en la mierda ahora mismo. No nos pillen. La promesa debe afectarse de buen grado. Claro. Pues sin motor. Estamos apañados. Gente. Gente. Parad. Echate el freno. Que así no puedo pensar. Rocket. Los motores. ¿Y qué quieres que haga? No puedo ni ejecutar un diagnóstico. Me da igual. Tú, arréglalos. Mofa. ¿Y qué hacemos entonces? Ni idea. ¿Vale? No puedo regurgitar respuestas así como así. Vale. Vaya. Momento crítico para el equipo. Yo soy... Para. No. No puedo más ahora. Necesito descansar. Relájate en tu camarón. Me den al cuerpo Nova. Nunca deberíamos haber confiado en ellos. Cago en la... Vaya. Si es nuestro gran líder. Al menos el gran líder cierra... ¿Eh? A puerta de la nevera. ¿Y por qué estoy escuchando a la alpaca? ¿Dónde está la alpaca? Seguro que se comió un cable. Cabrón. ¿Alpaca? ¿En serio? ¿Cómo has...? Ahora voy a coger pulgas. Tío, es mi cuarto. ¿Por qué estás en mi cuarto, joder? Me cago en diez. Venga, chica. Venga. Push, push. Push, push. Venga. Raya. Horae. ¿Qué? ¿Pero qué te...? ¿Entraste por aquí? A la porra. Esta... Esta alpaca se nos va a comer toda la nave. Eso no estaba allá, ¿es verdad? ¿Es verdad? Y la cama apesta. Genial. Bueno, música sin copyright. Tranquilos. ¿La griega para qué es? Ah, para cambiar de canción. Ah, vale. Bye. Ostras. Muy buenas, David. Hasta que me quedé dormido. Bienvenido. Tened en cuenta que la voz de Rocket, la voz de Rocket sí es la de Rocket. El actor de doblaje de Peter Quill en el juego es el que le pone la voz a Negan en The Walking Dead, por lo menos en España. ¿Se supone que estoy trompa? Estoy dormido, no puedo hacer nada. Son los mismos que tienes tú, capullo. Oye, si somos como un héroe espacial. ¿Qué hacemos huyendo de los males? Es complicado. No, que va. Aterrizamos. Y deja de huir. ¿Veis? Es que llevo la misma skin. Vamos igual. Es que le cogía y le cachaba la cabeza al maldito niño de mierda, que soy yo, de pequeño, ¿no? No, pero... Es suficiente para que lleguemos a la zona de cuarentena. Espera. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ruel, ¿quieres reparar tu nave o no? ¿Mi nave? Sí, tu nave. Vamos, los demás están fuera. Listo. Vamos. Qué extraño, ¿verdad? Muy raro todo. Mira quién se ha caído de la cama. Todavía estoy soñando. El ruedo tomó decisiones mientras dormías. Sí, sí, ya lo sé. Has tardado lo tuyo. ¿Qué? Vaya, Nicky, me cago en la leche. ¿Nicky? No deberías estar aquí. Me prometiste que me sacarías de aquí. Lo sé, pero... ¡Nicky! No dejéis que os atrapen. ¡No me lo digas dos veces! Me cago en la leche. Odio cuando te ponen esta cámara. Porque no sé a dónde voy. ¡Corre, Groot! ¡Groot! ¡No! Bueno, es un sueño, es un sueño. Tranquilos. Pero... Puede ser un sueño premonitorio como no estemos bien preparados. Esa mierda... ...habará con nosotros y con toda la galaxia. ¡Como no tengamos cuidado! Ser responsables. ¡Déjame en paz! ¿Por qué me persigues? Yo tengo la culpa, ¿no? ¡Por todo! Se suponía que éramos seres. No podemos seguir huyendo de nuestros problemas. Estás aquí. Los héroes no huyen. Nada de esto tiene sentido. ¡No! Todo está mal. Chicos, lo siento. No sé qué debo hacer. Si lo sabes. Lo sabes. No podemos seguir huyendo de nuestros problemas. ¿Qué estás haciendo? Los héroes no huyen. Tío, de verdad. No. Todo está mal. ¡Me cago en la leche! ¡Por todo! ¡Chúpate esa espanto monstruoso! ¡Pieter Quill! ¡Pieter Quill! ¡Pieter Quill! ¡Pieter Quill! ¡Pieter Quill! ¡Despierta! Tiempos desesperados. Complete el capítulo 9. Ya lo hemos hablado. Tienes que dejar. Tu hija ilegítima estaba en lo cierto. Recuperaré a Hobart y a Camaria. Eh... Sí, vale. Solo hay que tener fe. Wait. No. Prueba de fe. Capítulo 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!